Hola como están, espero que estén excelentes, ya saben que yo soy Jesús Vega y comencemos Hace mucho que no los veía y primero que nada les voy a contar esta noticia que es acerca de la red social Twitter Todos sabemos como funciona esta red, siendo 40 caracteres, imágenes, tal vez video, notas de audio, cosas así Pero ahora quieren implementar que se puede escuchar música ¿Escuchar música desde Twitter? ¿Cómo va a ser eso? Pues exactamente eso es lo que Twitter está planeando con este nuevo proyecto que se llama Twitter Music Que se va a hacer prácticamente en que los usuarios de Twitter puedan reproducir canciones en stream ¿Cómo que en stream? ¿Qué significa eso? Pues que puedan reproducir canciones sin la necesidad de descargarlas, algo así como un YouTube pero de canciones Obviamente esto va a ser legal, no se va a infringir ningún derecho de autor ni copyright ni nada de esas cosas No sé si va a ser gratis, si va a costar, si va a estar caro, si va a estar barato, no han dicho ningún detalle de esos Pero por ahora estoy bastante feliz ya que al fin se podrá hacer esto de manera legal Hay que ver que hace Twitter que pase con este proyecto pero se me hace bastante, bastante interesante Hablemos de Oya Oya, ¿qué es eso Jesús? Oya es esta consola que tiene una historia bastante feliz, bastante interesante Que se trata de que una persona publicó en una página que se dedica a recaudar fondos para crear y apoyar proyectos Esta idea es de una consola de tan solo 99 dólares Tenía un mes para juntar 950 mil dólares en donaciones y cosas para llegar a cabo el proyecto Y lo logró en tan solo 8 horas, 8 benditas horas La consola es muy muy barata comparada con las demás 99 dólares, puede realizarle bastantes cambios, está hecha para los desarrolladores Y se supone que va a ser mucho más barata hasta en los juegos Ya que todos los videojuegos que se creen para esta consola van a tener que tener una versión gratis Para que el usuario que piensa en comprarlo pueda probarlo antes de jugar Estará abierta para todos los que quieran desarrollar juegos y los podrán vender a través de la tienda virtual de esta consola Claramente va a tener acceso a internet vía wifi y conectada por medio de cable Está muy muy cerca su lanzamiento y habrá que ver que dicen los usuarios y las críticas que adquieran esta consola por la suma de 99 dólares Creo que estarás a enterar de que ya hay nuevo papa, el papa Bergoglio o su nombre como papa Francisco No Francisco primero Pues hubieron algunos chistes con respecto a su apellido, no sé por qué, la verdad no lo entiendo Pero esto es llevarlo al límite Ya que unos desarrolladores de páginas web abrieron esta página que es prácticamente un buscador Bergoglio Así como lo escuchan, Bergoglio, Google, Bergoglio, una combinación de los dos Se hizo bastante chistoso, quería contárselos Google tiene la opción de voy a tener suerte y Bergoglio tiene la opción de que Dios me ayude Está bastante gracioso la verdad Puedes ser fan o no ser fan pero estoy seguro de que conoces Star Wars No la guerra de las galaxias, odio que le digan guerra de las galaxias, Star Wars, ok? Y punto Tal vez conozcas a Lord Palpatine, este personaje que es malo pero te hace pasar por bueno Pero la realidad es malo y así Pues apareció en uno de los lugares menos esperados Bueno, no apareció él físicamente sino que apareció su rostro Así como hay rostros de santos y cosas así que aparecen en el pan Pues el hijo, voy a aparecer en un ultrasonido, ¿por qué no? YOLO Y pues apareció en ese ultrasonido Pues así pasó, una mamá estaba bien feliz viendo el ultrasonido de su bebé Y de repente aparece la cara del canciller Palpatine La verdad Dios haría aún más feliz Y pues adivinen qué, Stephanie y hermanota se nos casa ¿Quién es esa? Lady Gaga Pues así como les digo, Lady Gaga se va a casar en verano de este año con su novio Tyler Kinney Bueno, qué interesante, pero no tanto como lo que les voy a contar ahorita Pues Lady Gaga encargó su vestido a Versace O como se pronuncia esta marca bien famosita Y pues no lo encargó blanco, cremita o algo así como una persona normal lo hubiera hecho Sino que ella lo pidió negro Así de extravagante es Lady Gaga, le dijeron te vas a casar de blanco, ¿verdad? No, 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 soy Lady Gaga, me voy a casar de negro, bitch, please Y como ya saben, ella es bien history y todas esas cosas en el mundo Pues obviamente no se puede casar como una persona normal Porque no es una persona normal Así que es todo con Lady Gaga, pasemos a lo siguiente Tal vez no conozcas a Joan Sebastián Pero es muy muy probable que conozcas a Will.i.am, el de los Black Eyed Peas ¿Qué tienen ellos dos en común? ¿Qué tiene que ver el uno con el otro? Pues absolutamente nada, que hacen música es todo lo que tienen en común Uno tiene bigote y sombrero y el otro tiene un peinado extraño Pero esto no fue impedimento para que realicen una canción juntos La canción se lanzó el día de ayer y se titula Hey You La canción hizo Will.i.am y es interpretada por Joan Sebastián La grabaron en la visita que hizo Will.i.am a México Y aprovecharon la ocasión para realizar esa canción La verdad, está buena Puede ser que no lo creas, pero la canción está buena Te dejo el link aquí abajo para que la puedas escuchar O dale click aquí, o aquí, o aquí Te mentí, aquí no Y te llevará la canción de Hey You Interpretada por Joan Sebastián, como ya te había dicho Una mezcla bastante interesante y medio rara por ahí Pero les quedó bien Esto está bien padre, te va a gustar, te lo prometo Hay bastantes soluciones para cuando se le acaba la batería a tu celular Está la cosa que le das vueltas, la que agitas, la que se carga con el sol Y todas esas cosas raras que ya conocemos Pero nada, ¿cómo que tu celular se cargue con agua? ¿Cómo que con agua? ¡Explícamelo! Pues así funciona el cargador Portrait Lo único que tienes que hacer es lo pones ahí Le echas agua, lo conectas a tu dispositivo Y utilizas las partículas de hidrógeno para cargar tu celular Así de tecnológico y científico Si pensabas que tus clases de química no te iban a servir para nada Pues estabas completamente equivocado Puedes hacer un cargador que cargue celulares con agua ¿Ok? Así que ponte a estudiar química, ¿no? Está muy padre, la verdad, está increíble Voy a comprarme 43 para cargar todos mis celulares Porque si no lo sabes, tengo 43 celulares Es broma, con trabajo tengo uno Y pues bueno, esas han sido todas las noticias por el video de hoy Recuerda que no son nada útiles, pero son bien bonitas Espero te haya gustado este nuevo fondo, este nuevo ambiente en los videos Que está bien padre y elegante Nos vemos en el próximo video que ahora sí te prometo que va a ser el sábado Perdón por no subir el video, ya saben, estoy ocupado Y todas esas cosas que siempre les digo Y ustedes me perdonan y me siguen amando Síganme en mis redes sociales, te las voy a dejar aquí Síganme en todos lados, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram Chequen el canal de Rofcast que es donde yo salgo por si no lo saben Y nos vemos en el próximo video, los quiero a muy sure a todos Nos vemos, adiós, pa